... Bienvenidos señores, nueva edición de esa actualidad que compartimos siempre con este extraordinario equipo. Antony Jan, bienvenido, ¿cómo estás? Fernando Mora, un placer siempre. Doy un salto, luego les explico por qué. José María Ruiz, bienvenido también. Julián Bejarano, encantada. Y José Manuel Muriel, te dejo para el final. Es la primera vez que nos acompaña en este programa, sin embargo no a este equipo, en otras ediciones, sobre todo de radio de este programa. Compartimos incluso personalmente una amistad que para mí supone un privilegio tremendo porque no solamente estamos al lado de una bellísima persona, créame, sino de un extraordinario profesional. Él es ingeniero industrial, empresario, además lleva a cabo otras actividades también relacionadas con el ámbito empresarial. Y escritor dentro de un larguísimo, etcétera, que podríamos ampliar, pero que espero tener el gusto de ir conociendo programa tras programa porque no sea la primera y la última ocasión en la que nos acompañes, José Manuel Muriel. Bienvenido. Pues muchas gracias, sobre todo por lo de bella persona que es el calificativo más importante que yo creo que se le puede dar a un ser humano. Es que lo es, es así. Bueno, es un fichaje, de verdad, como todos y al nivel y altura de los que nos acompañáis siempre, como ustedes, que lo hacen fielmente, semana tras semana, para conocer la actualidad de la mano de este equipo. Información, análisis, opinión, que como siempre les vamos avanzando en sumario. Adelante. El gobierno central constata el fracaso en sus relaciones institucionales al máximo nivel con la Generalitat de Cataluña, pero se niega a renunciar a la llamada operación diálogo con la sociedad catalana. En la Moncloa hacen un balance muy positivo de esa estrategia. La vicepresidenta ha contactado con unos 40 representantes de todo tipo de sectores y ha viajado 16 veces a Cataluña en esta legislatura. El portavoz del Ejecutivo oficializó que el objetivo ahora es conectar con sectores clave de esa sociedad, no representada ya por un gobierno de todos los catalanes, sino solo de los secesionistas. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, está sumando con los principales partidos constitucionalistas, en especial con Partido Socialista y Ciudadanos, un frente común contra el referéndum de autodeterminación impulsado por la Generalitat en Cataluña. El Ejecutivo citó al máximo nivel hace un par de semanas al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y Rajoy mantuvo el pasado lunes su primera charla de saludo con el reelegido secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, que resultó casi monográfica sobre la deriva separatista. Sánchez se llamó a Rajoy y le expresó su apoyo a la Constitución y su rechazo a la consulta ilegal. Pedro Sánchez ha conseguido en los congresillos del fin de semana la mayoría absoluta en el 39º Congreso Federal, que el Partido Socialista celebrará del 16 al 18 de junio. Según datos provisionales en poder del diario El Mundo, el secretario general cuenta con 532 de los 1.004 delegados del conclave con derecho a voto, el 53,3% del total. Susana Díaz solo ha logrado 394, el 39%, y Pachi López, 78, el 7,7%. La aprobación de los presupuestos generales del Estado 2017 está cada vez más cerca. El último paso de Mariano Rajoy ha sido asegurarse el famoso escaño 176 del diputado de Nueva Canaria, Pedro Quevedo, para dar luz verde al plan. Con ello, el presidente del gobierno ya cuenta con el apoyo de seis grupos políticos, Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, UPyN, Foro Asturias y Nueva Canaria. Para ello, el jefe del Ejecutivo ha tenido que llegar a acuerdos con todas las formaciones. Al presidente del gobierno le ha costado 4.000 millones contar con el respaldo de Ciudadanos. Se acabaron las vacas flacas. El Ministerio de Defensa decidió dar de nuevo lustre al Día de las Fuerzas Armadas y apartarse de los últimos años, donde los recortes presupuestarios y la crisis económica provocaron que esta celebración tuviera que sufrir la austeridad. La jornada estuvo también marcada por la seguridad. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues esta era la actualidad que teníamos prevista y preparada para analizar nuevamente. Tenemos que modificar el comienzo de nuestro programa, la portada del mismo y hablar de un nuevo atentado. Atentados que ya se están sucediendo semanalmente con demasiada frecuencia. En este caso, además, especialmente sangriento. Ubicado en Afganistán, en Kabul, al menos 80 muertos y, fíjense, más de 350 heridos en ese atentado, además, de la zona de embajadas. Por tanto, afectando a personal de diferentes naciones, de diferentes países. Ubicado dentro de esa oleada de asesinatos fruto del yihadismo, del terrorismo ideológico, islámico y radical. Compañeros, tenemos que hablar de una nueva tragedia. Las palabras se reiteran semana tras semana casi. No sé si nos queda algo por decir. Imagino que sí mucho por hacer. Pues es una masacre sin palabras porque, al final, la población está sufriendo el devaneo de... Yo no sé ya si es político, religioso o sabe Dios lo que será. Lo que hay que pedir es que acabe esta locura, esta vorágil en la que se ha metido esa zona del mundo donde cada día, con un camión, matan 100, 200 y en la 300. Yo no tengo palabras, sinceramente. No sé cuál puede ser la solución, no la encuentro y me resulta complicado pensar en qué se podía hacer para acabar con eso. Creo que tiene una mala solución que pasa, de verdad. He de reconocer que no sé por dónde ya, porque es que cada día es uno, mañana otro, pasado otro, se matan entre ellos. No es un problema de que vengan a matarnos allí, sino que se matan entre ellos. Es decir, sin duda, genera una desrazón, por lo menos en mí, que no encuentro calificativo para poder describir lo que se siente después de esto. Entiendo que todos querréis pronunciar algunas palabras en este tema. José María, si querés, seguimos el orden. Bueno, para sumarme a las múltiples condolencias, como es lógico, pero claro, es que en Occidente todo esto se soluciona. Un mechero se enciende, se reúnen unos cuantos en la plaza, se hacen las oportunas manifestaciones y no se hace absolutamente nada. Porque es que realmente Afganistán es el fracaso, en primer lugar, de la propia sociedad afgana, que es un fracaso ya suyo. Pero también es un fracaso de todo Occidente, es que se necesita una intervención mucho más decidida en toda esa zona si queremos evitar esa lacra del terrorismo tan brutal que es el que caracteriza al yihadismo islámico. José Manuel, vaya tema para estrenarnos. Sí, yo creo que el terrorismo es la lacra social que estamos padeciendo en esta sociedad de hoy día. O sea, el terrorismo siempre, por principio, lo que va buscando es una gran repercusión y una enorme cobardía. Entonces, lógicamente, en estos países, las medidas de seguridad son muy inferiores a lo que hay en países occidentales y la repercusión es tremenda por el número de personas a las que afecta. Yo creo que la forma de combatir, Julián decía, ¿cómo hay que combatir? Pues yo creo que esto se combate sin perder la tranquilidad, sin perder la cabeza y también es verdad que los países occidentales, los países más desarrollados, tienen una enorme responsabilidad en ayudar a estos países que tienen pocos medios, tienen pocas infraestructuras, tienen pocas medidas de seguridad y aunque a nadie nos gusta vernos involucrados en estas situaciones, pero hay que ayudar a estos países en crear esas estructuras que luchen. En España hemos tenido la experiencia, durante muchísimos años tuvimos una lacra que fue terrible. Yo me acuerdo cuando viajaba por el mundo y que me preguntaba, ¿cómo se puede vivir en un país que está permanentemente en el filo de la navaja con el tema del terrorismo de ETA? Y lo superamos con tranquilidad de la sociedad y con muchos medios y luchando. Bueno, pues esa es la fórmula. No perder la tranquilidad y sobre todo un compromiso de los países occidentales en ayudar a estos países que de algún modo somos responsables de la situación en que están y que no tienen medio y que tenemos que ayudarle. Y sobre todo no perder la calma porque el terrorismo lo que pretende con estos golpes que pega es precisamente llevar al ser humano al extremo. Y es lo que tenemos que evitar, aunque desde luego son siempre temas tremendamente dolorosos porque estamos hablando de vidas humanas, que es lo más importante que hay. Fernando. Sí, decía Julián antes que eran los unos contra los, que eran entre ellos, los unos contra los otros. Yo no sé si es un problema entre ellos o no es un problema entre ellos. Yo creo que el gran problema surge, y lo decíamos en los previos, porque aquello se descolonizó fatal, fatal. Porque luego la intervención de Occidente allí ha sido permanente, derrocando gobiernos, apoyando a dictadores, quitando dictadores, intentando cambiar de regímenes. Y al final lo único que hemos provocado ha sido un gran maracmo. Un gran maracmo. Es decir, cualquier intervención occidental en esos países ha sido absolutamente nefasta. Siempre las intervenciones eran diciendo, bueno, después de esto se va a arreglar todo. Y no, no, después de esto todo fue peor, siempre fue peor. Ha ido peor en Afganistán, ha ido peor en Irak, ha ido peor en Siria, ha ido peor en el Líbano. Y es que al final no deja de ser un poco... Y la culpa de Occidente no está lejana de todo lo que está pasando. No está lejana. Pero desde luego es muy lamentable que estas cosas ocurran. Y más lamentable que no seamos capaces de darle una solución de verdad. Antonio. Me ha resultado curioso estos dos últimos atentados. Que el primero coche bomba y el segundo camión bomba para hacer más daño. La reivindicación es clara del ejército islámico o del Estado islámico. Pero, claro, me ha llamado la atención que en el Ramadán, siendo islámicos todos y con ese fanatismo religioso con el que a veces hablamos de estas cuestiones, no hayan tenido ninguna traba para hacer terrorismo de la peor calaña en ese momento que para ellos sería, según su fanatismo, pues algo muy cercano. En la zona de las embajadas, con ánimo de hacer el máximo daño posible, matar occidentales, las repercusiones mediáticamente hablando es mucho mayor. Es decir, es un drama. Y el asunto es que los talibanes... Siento impotencia, no sé... Los talibanes controlan bastante, pero no controlan al Estado islámico. Y el propio Estado en Afganistán, desde que se fue de allí la alianza atlántica que estuvieron interviniendo, prácticamente no controla ni la mitad de la situación, ¿no? Es decir, allí hay la tira de grupos incontrolados y, claro, en un Estado, digamos, de acracia terrorista, por así decirlo. Pero que ya hemos todo fallido. Pero yo os pregunto, que vosotros seguramente sabéis más que yo de esto, ¿sería posible vivir en estos países sin guerra? ¿Estarán preparados para vivir sin guerra? Países que se nutren del narcotráfico, de la heroína... El Julián han vivido sin guerra mucho tiempo, ¿eh? Bueno, siempre sometidos bajo el terror de unos gobernantes que nos han tenido... Otra cosa es el régimen que gobernase, ¿verdad? Pero Irak ha vivido sin guerra mucho tiempo. Pero sometido bajo el terror de un tirano. Se iría ha vivido sin guerra durante mucho tiempo. Y con un nivel de vida teniendo en cuenta... Irán era un país también muy estable. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? Y de verdad que convendría que analizásemos qué es lo que ha pasado para poder dar soluciones. Pues la Copa Latino Occidente desde mi punto de vista, en la mayor parte de los casos. Compañeros, como la vida, tenemos que continuar y, tristemente, también deberemos abordar esta cuestión, cómo hemos hecho en programas monográficos especiales y continuaremos, seguro, trabajando en intentar, si no, entender. Porque hay cosas que no caben en cualquier mente sana y, sobre todo, en cualquier ser humano que tenga valores. Pero, por lo menos, sí desde el punto de vista informativo, pues ver a qué nos enfrentamos, en qué punto nos encontramos y cómo podemos paliar todo esto. De momento, bueno, pues Cataluña sigue centrando la actualidad, ya de vuelta a nuestro país, incluso ha sido portada y tema de análisis prioritario en la mayor parte de medios durante toda la semana. Y es que ya hemos asistido a mensajes, a titulares, no solamente drásticos y rotundos, que últimamente la intensidad de los mismos ya se ha venido agudizando por parte del gobierno catalán. Ya se habla de ruptura, por parte del gobierno central, de cualquier diálogo respecto al referéndum con el gobierno secesionista, por parte de Puigdemont y su equipo. Se habla de la celebración, sí o sí, de esa consulta ilegal con fechas y con una declaración unilateral de independencia en caso de no acceder a la celebración de esa convocatoria. Podemos nos sorprende, apoya ese referéndum unilateral incluso de Puigdemont, mientras Rajoy, y era uno de los titulares del mundo de estos últimos días, llama a los empresarios a movilizarse contra la secesión. Pero precisamente en calidad de empresario José Manuel, ¿tú crees que sois los que debéis movilizaros ahora? ¿A estas alturas es el sector empresarial el que parece que tiene que dar ese paso adelante y servir como barricada, como freno a los avances de la huida hacia adelante del gobierno de Cataluña? Pues sinceramente no, yo no creo que sea ni el tejido empresarial, ni cualquier otro tejido, que ni es su ocupación, ni es para lo que están dedicados. Yo creo que el gobierno de la nación tiene por un lado que tomar medidas cuando llegue el momento, pero de luego yo personalmente pienso que no se debe permitir otra vez la repetición de la patochada que hubo en el mes de noviembre, porque es que esto no es solo que nos afecte interiormente, es que nos afecta exteriormente. España vive dentro de la Unión Europea, tenemos relaciones comerciales con todo el mundo, estas situaciones afectan muy negativamente a la imagen que hay de España. Y entonces yo creo que bajo ningún concepto se puede permitir esa repetición. En cualquier caso, lo que sí percibo es que la situación de Cataluña está llegando a un límite y que el gobierno de la nación tiene que hacer el ejercicio de poder para el cual los españoles lo hemos votado e incluso los que no lo han votado nos representa y tiene que tomar medidas. No se puede permitir que unos señores, en este caso creo que quedan pocas dudas de que hay motivaciones personales para tapar y huir de unas situaciones judiciales que pueden tener consecuencias muy importantes, estén llevando a España, al país, a una situación extrema y estén generando en una comunidad como Cataluña, pues entiendo que una situación también muy preocupante. Entre otras cosas porque mientras que el gobierno de la Generalitat está poniendo recursos y tiempo en esto, pues no está gestionando el día a día, que es para lo que creo que los catalanes lo votaron. Los catalanes lo votaron pues para que se ocupase de los servicios sociales, para que se ocupase de infraestructuras, para que se ocupase de la generación de empleo. Y yo, cada vez que oigo hablar del gobierno de la Generalitat, no oigo nunca hablar de los temas para lo que entiendo que los catalanes les votaron. Era para que gestionar el día a día de esa comunidad y están en una guerra que ni se han presentado en su programa electoral con eso, ni entiendo que... Compañeros, no quiero ser reiterativa, pero en este caso me abstraigo de mi calidad de periodista y por tanto no analizo de una manera profesional, ni siquiera en profundidad, este titular. Me voy a poner en el papel de ciudadana. Ciudadana que sí ha visto como en los últimos meses, podríamos hablar de años y remontarnos a décadas en el origen del problema catalán, pero es cierto que sobre todo en los últimos meses la situación se ha agravado mucho. Hemos asistido incluso a episodios ya que no solamente han rozado y ha sido así avalada la ilegalidad de algunas de esas iniciativas, sino como la peligrosidad ya de cuestiones trascendentales para nuestra nación se ponían en solfa, en cuestión. Sin embargo, el mensaje que nos ha llegado del gobierno constantemente es de prudencia llegar al momento, llegado el punto el gobierno sabrá actuar, hay que aplicar siempre la proporcionalidad. En definitiva, una calma que es verdad que ciertos sectores sociales no terminaban de entender, incluso de aceptar. Sin embargo, llega el punto en el que efectivamente el propio presidente del gobierno da por cerrada la vía de diálogo con la generalidad y en ese momento, hace poco, se dotó de mayor poder al estamento judicial, en definitiva para que fueran ellos los que tomaran las iniciativas de freno de ese avance secesionista y ahora se alude a los empresarios para boicotear el proceso de independencia. A ver, no entendemos nada. Yo creo que decía... Esto parece una pelota, ¿no? Que se está lanzando a ver quién es capaz de recogerla y utilizarla. Desde Cataluña se ha dado un salto cualitativo. Yo creo que han estado mucho tiempo instalados en la retórica, en el discurso, y han pasado a la amenaza. Lo último es claramente una amenaza cuando dicen o se hace el referéndum o hacemos la declaración de independencia de forma unilateral. Ante la amenaza del Estado España, es decir, el Estado central, el gobierno, para decirlo objetivamente, pues tiene que tomar algún tipo de decisión y algún tipo de acción. No se puede estar parapetado esperando a ver qué cosas pasan. Yo creo que hay un tiempo que es de aquí hasta septiembre, en donde tendrán que hacer algo más que dialogar. Si dialogar no se puede, tendrán que tomar algún tipo de determinación, porque contra las amenazas ya no es cuestión de estarse quieto o parado. Algo deberán hacer. Y cuando, para ayudar todavía más a la situación, entre comillas lo de ayudar, sale Puyol llamando a la movilización, ¿no? Llamando a la movilización ante lo que es esa que dicen ellos de propuesta lenta de disolución. También que sea Puyol quien llame a la movilización, pues no deja de ser ya pasar de la amenaza casi al escarnio, ¿no? La distinción, decía algún politólogo, puramente política, es la distinción entre amigo y enemigo. Y estos están en su escalada de violencia verbal, llegando a purificar esa máxima. De manera que, cuando dice Puigdemont que diga Rajoy si está dispuesto a utilizar la fuerza contra Cataluña, ya está estableciendo dos bandos de fuerza. Esa pregunta es una pregunta trampa. Estoy también posicionándome en una situación de fuerza. Y esa posición de fuerza es la de Cataluña. No es mi partido, no son mis votantes, no son mi facción. Es España contra Cataluña, ¿no? Ellos están dando un salto cualitativo en su lenguaje, preparando una situación de conflicto que van a intentar disfrazarla como una situación de conflicto entre naciones, ¿no? Frente a eso, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, como decía antes Alexia, que sean los jueces los que actúen, que sea el empresario los que actúen. Claro, eso crea una cierta desazón dentro de la ciudadanía. Vamos a ponerle cifras, perdona, José María, porque recogiendo precisamente tu reflexión, tenemos datos. A raíz de una encuesta, el sondeo de Metroscopia, se ha pulsado la sensación que tienen los ciudadanos con respecto a la manera en la que el gobierno ha gestionado la crisis. Y esto es lo que piensan. Vean la siguiente imagen. Yo creo que es absolutamente demoledora. Tan solo votan, sí ha gestionado bien la crisis, el 4%, frente a un 96% que opina que el gobierno no lo ha hecho bien con respecto a la situación catalana. Y en Cataluña, por ejemplo, el votante del PP, el 59% o 60% de los votantes del PP consideran que su propio gobierno del PP ha gestionado mal la situación de crisis en Cataluña. Eso viene a poner de relieve la desazón que se ha generado en la ciudadanía. Porque, ¿qué es lo que le tienes que pedir a un presidente del gobierno? Es que para eso está, para que tome decisiones políticas. Y aquí nos encontramos con un problema, en primer lugar, político. Después también será judicial y será militar y será policial y todo lo que usted quiera. Y económico, pero lo primero es político. Y usted tiene que tomar las medidas adecuadas, sobre todo para que la gente sienta que está gobernada y que ese gobierno va a hacer algo por ella. En Cataluña nos encontramos la mitad de la población, algo más de la mitad de la población, que siente miedo. Y es que parece vergonzoso que, siendo el gobierno de España y la mayor parte de la población contraria a la independencia, los propios ciudades catalanes que están en contra de la independencia sientan miedo de manifestarse en la calle. Por eso decirle a un empresario, mojate, ¿cómo me voy a mojar si tú, que eres el presidente del gobierno, eres incapaz de adoptar una medida política? Una medida política que no sea decir al Tribunal Constitucional, sea usted, mediante medidas cautelares, el que venga a adoptar alguna decisión. Eso, para mí, es una separación de poderes, como siempre se hace gala. Vivimos en países donde hay tres poderes perfectamente distinguidos. Este no es un problema para resolverlo a través de un Tribunal Constitucional o un orden jurisdiccional. Lo que tiene que resolverlo es el propio gobierno, adotando las medidas adecuadas. A mí, sí, perdón. Yo creo que, sinceramente, el gran error de todo lo que está pasando en Cataluña es que no se ha considerado el problema catalán como un problema político, sino que se ha considerado como una cuestión electoral. ¿Qué quiero decir con ello? Pues que, en función de la actitud que adoptase los partidos políticos con respecto a Cataluña, le venían más o menos votos. No, 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 pero hay que tenerlo en cuenta. Y no estoy diciendo que se excluya ningún partido. Todos. Todos. Es decir, cuando se hace la campaña contra el Cava catalán, pues, evidentemente, se está haciendo anticatalanismo. Cuando se aprueba un estatuto de autonomía que tiene los mismos artículos que están en el Estatuto Valenciano y el Andaluz, y, sin embargo, esos mismos artículos se recurren al Constitucional, se está haciendo anticatalanismo. Entonces, es que... No, no, escucha, escucha. Déjame. Y el anticatalanismo es que da votos. Da votos. Algunos partidos que sacan pocos votos en Cataluña, el anticatalanismo le da más votos en el resto de España. Y eso es un error. Eso es un error. Y de ese error estamos pagando todos. Pero, hombre, no es solamente eso, porque también a los catalanistas, a los independentistas, han utilizado el tema de una forma electoral. Es decir, el independentismo le da votos. Y no solamente da votos, sino que el independentismo, además, está tratando de disimular y ocultar algunas cuestiones que realmente cualquier ciudadano debe sentir vergüenza de ellas. Es decir, la corrupción en Cataluña ha llegado a tales niveles que no se pueden ocultar, porque los partidos independentistas quieran decir, bueno, no, nosotros la independencia, y con eso ocultamosla. No, 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 no se puede. No se puede. Yo creo que es anecdótico el hecho de que haya gente que pronto diga, pues yo no quiero comprar Cava Catalán. Entre otros motivos, porque además no tienen éxito esas campañas. El Cava Catalán se vende en toda España. Pero es que ha habido un partido político que ha hecho campaña en ese sentido. Y tiene razón que a veces los políticos de Madrid, cuando abren la boca, la pifian, porque dan sensación precisamente de anticatalismo. Pero ese no es el problema que se vive en Cataluña. El problema que existe en Cataluña es que España ha desaparecido. España, como nación, y luego el Estado español también. Pero tú te encuentras comarcas y comarcas y comarcas donde España está completamente ausente. Su idioma, su cultura, su historia, su bandera, sus símbolos, completamente ausentes. ¿Y quién ha tomado el relevo? Y eso sí que lo tiene culpa Madri. ¿Quién ha tomado el relevo? Unos independentistas desde el minuto uno. Porque es que Puyol no podía engañar nada más que aquel que fuera ciego. Del PSOE y del PP, los dos han sumado en la misma dirección. Se han dicho, bueno, pues ustedes, ese es su cortijo, haga lo que le venga en gana. En su cortijo, y ese es el resultado. Porque tú te vas a Cataluña y ves los libros de historia, o te vas a la universidad, o te vas a las fundaciones, a los medios de comunicación, subvencionados masivamente por la Generalitat Catalana, donde se viene a hacer campaña anti-española. Es que eso, para mí, es lo más grave. Yo he vivido en Cataluña, muchísimo tiempo he vivido en Cataluña. Y lo he vivido, lo he percibido, lo he masticado. ¿Cómo se ha ido educando una generación completa, una generación completa, 25 años, en el odio a España? Ese es el problema. Que después hay algún Verzas que dice, no, es que no hay que comprar cava catalana, pues tú te lo pierdes. Eso creo yo que entra dentro de la anécdota. Para mí lo más grave es que los gobiernos de España, los sucesivos gobiernos de España, como tú has dicho bien, han vivido de ese voto catalán independentista para poder mantener su estabilidad en el resto, dejándole hacer lo que le vienen en gana. En Cataluña hay el País Vasco, en ambos casos. Además, con contradicciones tan graves como lo que tú has apuntado, que yo lo suscribo totalmente. ¿Cómo puede ser que la Generalitat Valenciana venga a promover un estatuto o unas modificaciones del estatuto de autonomía y sean aprobadas en Madrid, que son exactamente iguales o muy parecidas a las que exista en Cataluña? En Cataluña montas un pollo, o sea, todavía alimentas más una situación de rencor. Pero esa situación de rencor no surge de forma espontánea por un rechazo a la política que se venga a realizar anticatalana en Madrid, no. No, surge porque se ha educado una generación en el odio a España. Y eso además se ayuda en otras tonterías que hace el gobierno de Madrid que no supongas. Te digo una cosa, esto es aquello de entre todos la mataron y ya se murió, ¿eh? Sí, sí. Porque más o menos, mira, Julián, que era, visita mucho a Suiza, si es Suiza un ejemplo de algo, un estado de 800 años, mucho más antiguo que el español, donde conviven al menos cuatro comunidades diferentes. Donde hay cuatro idiomas oficiales y no hay un idioma común que sea oficial en las otras. Y no se plantea ningún problema de separatismo, de no saber convivir y de no saber entenderse. 26 cantones con impuestos diferentes, con cosas diferentes, no hay ningún conflicto. Y en el mismo cantón, yo lo he visto, eso, campaña en la calle, carteles en una calle en francés y en la calle del frente en alemán. Que no se entiende una cosa y la otra. Pero conviven, pero conviven pacíficamente y tranquilamente. Bueno, hemos creado un problema, quizás más artificial que real. Porque si nos vamos a Cataluña, y a veces nos sorprenderá muchas cosas, entre otras muchas de ellas, es que a veces los más radicales independentistas son los hijos de los inmigrantes son los hijos de los inmigrantes. Absolutamente de acuerdo. Y entonces dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué pasa? Que para tener autenticidad de catalán tienes que renunciar tú también a tu propia cultura, porque muchos tienen cultura castellana. Entonces, bueno, pues hay una serie de contradicciones tremendas. Es la minoría catalanista, la minoría catalanista, la que ha ido de alguna manera induciendo a que eso vaya ocurriendo. Es decir, es legítimo que un catalán se sienta catalán y quiera vivir como catalán. Pero totalmente. Y su idioma, que es el idioma materno, lo quiera cultivar. Para mí todo eso es legítimo. El catalanismo es, pues yo, ¿qué voy a esperar en un andaluz? Sino que ame su tierra. A mí eso me parece correcto. El problema no está en el amor a la tierra. Que eso, además, habría que cultivarlo. Porque es que hay un desarraigo total y eso crea, a su vez, los problemas psicológicos correspondientes que están en todas las sociedades occidentales. Perdóname, lo sabéis. Imperativo, publicidad. Pero volvemos y seguiremos hablando de Cataluña a la vuelta de estos anuncios. ¡Gracias!